Si ni siquiera una y otra, hasta luego, matas mis ilusiones Y hasta ahora, te recuerdo escuchando que en este caso Siento yo, lentamente al suelo en la habitación Y hasta un día camino en las calles, sin una esperanza Imaginando que todo, todavía me recuerda Agua, Gua, Gua, Gua ¡Gua, Gua! ¡Gua, Gua! Nada aquí se conoce, no hay cambios de guía Tu pelea, discusión y tu grande pasión Porque un discusión es amar, pero todos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!